Hola, hola, bienvenidos a todos, les saluda Cassandra y se dirá, por fin, por fin, empezó el programa que ustedes tanto esperaban, Caminando con Jesús, y espero que en este programa se diviertan un montón, viendo y escuchando las cosas que tenemos para ustedes. Este programa cuenta con dos secuencias, primera secuencia, Escuela de Padres, Hogares Felices, Hijos Triunfadores, segunda secuencia, como nuestra institución educativa, Nuestra Señora de la Paz, celebramos el Día del Padre, veamos el programa. El reino de Dios Ha llegado la cosecha, dijo también, ¿Con qué podemos comparar el reino de Dios? ¿Qué parábola usaremos? Es como un grano de mostaza, al sembrarlo en tierra es la semilla más pequeña, pero después brota, se hace más alta que las demás hortalizas, y echa ramas tan grandes que las aves del cielo pueden cobijarse y anidar en ella. Con muchas parábolas parecidas, les ponía la palabra, acomodándose a su entender. Todos se lo exponían con parábolas, pero a sus discípulos se lo explicaba todo en privado. Palabra de Dios. Del reino que es la obra de Dios, que completa misteriosamente su creación, contando con la colaboración de los hombres. Así es el reino, mucho más grande que la iglesia. Los cristianos nos comprometemos a trabajar al servicio del reino, a preparar el campo, y de Dios será el que hará que crezca en diferentes lugares, porque el campo de Dios es el mundo y la semilla, la planta que crece en los corazones de diferentes personas que son sus hijos. Por eso los cristianos vivimos guiados por la fe. Yo quiero que hoy te propongas ser feliz, y ser feliz no necesariamente, de acuerdo, ahora vas a dejar de lado tus preocupaciones, y ahora me voy a reír de todo, y ahora voy a ir andando por ahí, porque la felicidad, ojo, ojo, no se equivoquen, la felicidad no está en reírse, la felicidad no está en tenerlo todo, la felicidad no está o no se basa en cuanto mi cuenta de banco tiene más dinero. No, mentira, falso. Si bien es cierto, el dinero compra, comodidad, sí, el dinero te acomoda, sí, te da cosas, sí. Pero ¿sabes qué? ¿De qué te sirve? ¿De qué te sirve todo aquello? Si aún no crees en ti. Fíjense que cuando yo pregunté, ¿qué es la felicidad? Alguien dijo, el amor propio, el amor a sí mismo. Esa es la felicidad. En este día tan especial, que es el Día del Padre, deseámonos a mí en general, a no solo el ser que nos dio la vida, sino que también lucha cada día para vernos felices. Por todo ello, hemos homenajeado a nuestros papis. Veamos la nota. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!